bueno rápidamente aquí como les dije vamos a estar viendo cómo o cuál sería el precio de bone al momento que alcanzará a bnb en su market cap sabemos que bone está entre los 300 millones y bnb tiene un market cap de casi 32 35 billones de dólares pero cuál sería ese precio que tendría pon si alcanzará a bnb en el market cap sabemos que bone tiene 250 millones de monedas y bnb tiene solamente 150 o sea que bon tiene 100 100 millones más de la que tiene bien bien pero eso no quiere decir que bon podría estar alcanzando esos precios claro que sí podría estar alcanzando en esos precios más adelante aquí viendo pues este este website que ustedes pueden estar checando los market cap para ver qué precio tendría la moneda si alcanzara ese market cap y estamos haciendo este ejemplo pero aquí lo que se está basando también es en lo en el en el supplies bon tiene 250 millones y bien vi tiene 150 millones por medio de que ellos hacen esa calculación del market cap o cuál sería el precio se basa en los market cap se basa mejor dicho en el supplies en la circulación de las monedas que tienen ahorita mismo si la circulación es menos por ejemplo si hacemos una comparación de shiba inu a que llegue con bnb al market cap lo que van a estar comparando ahorita shiba inu es porque estamos viendo también que tenemos 500 549 trillones y bien vi solamente tiene 150 millones o sea estamos viendo la diferencia que tiene si shiba inu tiene menos circulación menos supplies entonces el precio sería también un poquito más elevado pero ya viendo rápidamente aquí para que nos demos una idea qué potencial puede tener bond con shibarium cuando se lance ya que shibarium va a estar utilizando bond como método de pago para utilizarlos y utilizarle y pagar los fee entonces necesitas bond a fuerzas para poder hacer transacciones utilizando shibarium network así que toda persona que vaya a comprar y vender monedas hacer trades con bond y con mi mejor dicho con shibarium necesita bond para poder comprar monedas tenemos bond con un precio de 162 dólares y bien vi tiene un precio de 243 dólares ahorita mismo pero cuál sería ese precio pues aquí está aquí mismo lo tenemos que ahorita mismo pues él el bond pues ahorita mismo sería el precio sería ya 162 dólares sería ya que serían 100 veces más 100 veces punto 3 más de lo que ahorita el precio que tiene ahorita mismo miren 100 100 punto 30 veces más del precio ya que bon ahorita mismo tiene un market cap de 372 millones de dólares y bien vi tienes un market cap de 37.3 billones de dólares luego en old time high que tuvo la moneda si llega a ese old time high que tuvo la moneda que fueron de 600 dólares más o menos que llegó un market cap mucho más altos entonces bond podría estar alcanzando los 479 dólares haciendo más o menos 296 veces más de la moneda ya que el old time high que tuvo a bien vi que fueron 110 billones de dólares entonces posiblemente bond estaría en estos precios así que eso se puede hacer vamos a checarlo rápidamente aquí con bitcoin bitcoin saben ustedes que realmente tiene también una un supply es pequeño pero un market cap mucho más alto aquí está bitcoin checando bitcoin ahorita mismo si realmente bon llega a bitcoin miren rápidamente aquí bitcoin pues realmente ahorita mismo el precio que tenemos con bitcoin es de 29 mil dólares con 500 dólares 29 mil 501 y por tiene un precio de mil 1.62 si bon llega al market cap que tiene bitcoin ahorita mismo que es un market cap que tiene de 573 billones de dólares estaríamos viendo un precio de 2 mil 400 dólares de bond que estaría siendo 1.539 veces más la moneda esto es con el precio de ahorita mismo ahora si llega a ese old time high que tuvo la moneda aquí mismo pues saben ustedes que bitcoin tuvo un market cap de hasta un trillón 1.2 trillones de dólares que tuvo bitcoin cuando tuvimos ese old time high entonces si llega otra vez a pasar a bitcoin y llega a este a este market cap de bond estaríamos viendo precios de 5 mil 556 dólares o sea que podría estar muy están llegando a ese a ese valor y miren aquí si llegara a eso yo tengo 30 monedas si llega a 5 mil 556 dólares yo estaría haciendo 166 mil dólares de valor de los 30 monedas que tengo yo ahorita de bonques harían buenas buenas ganancias o tan siquiera los otros los otros a valores que tiene ahorita mismo bueno en otro caso si llegamos o comparamos con shift con shiba inu vamos a ver si va y no aquí dónde está shiba inu shiba inu vamos a ver ahorita qué precio tendría si llega al market cap de shiba inu pues tendríamos 24 dólares mira 24 dólares todavía está bien bueno con un market cap de 5.6 millones de dólares que tiene ahorita shiba inu si alcanzamos a shiba inu entonces bond sería ya 24 dólares así que todo dependiendo pero también su market cap de shiba inu podría estar subiendo al momento que se estén quemando supplies de shiba inu así que esto es bien facilito chequen chequen este website si quieren comparar los market caps qué precio tendría su moneda con comparándolo con market cap de la otra moneda más alta para ver qué precio tendría y ahí pues ustedes van a decidir si si esperan hasta que llegue a ese market capo llegue a esos precios podrían estar viendo precios mucho más alto así que regresamos en el vídeo no te vayas porque venimos con mucho mucho más como siempre aquí me toca cripto hasta el próximo vídeo si es más